¿El que no tiene plata, por más que sea bueno, no puede ser candidato entonces de Libertad Avanza? Bueno, pero si es un buen candidato, seguramente alguien lo ayudará y lo ayudará para que se financie. Le pongo el caso de Carolina Píparo, con la desgracia que tuvo. El problema es que mucha... A Carolina, ¿usted tiene que pagarse su campaña para poder ser candidata? Y ella, digamos, trabaja por la campaña de ella, claramente. Digo, ella hace un esfuerzo enorme. Digamos, impone muchísimo tiempo y recorre, digamos, la provincia de Buenos Aires y hace el esfuerzo, digamos, para poder ser competitiva. Y sí, digamos, esto funciona así. La política, ¿sabe qué, Edgardo? Funciona a plata. Ahora, usted tiene que elegir la financia como los chorros de los políticos, con los impuestos de la gente, que eso está mal, o la financia, digamos, con la propia. A los que tendrían que perseguir, no es a nosotros que lo hacemos honestamente, tendrían que perseguir a los que justamente utilizan los recursos del Estado para beneficio propio.